De Actualidad Por haberse planteado una posición pro-israelí Querían expulsarlo del Venegá Señor Pedro Gómez Balagués Muchísimas gracias por atender a nuestro llamado Gracias a vosotros Quiere contarnos un poquito así en primera persona Nosotros dimos la noticia en la radio Pero en primera persona ¿Qué es exactamente lo que ha sucedido Para que usted se encuentre en esta difícil situación? Bueno pues tenemos que remontarnos A la asociación fue constituida El primero de diciembre Se refiere a la asociación Amigos de Israel A la asociación gallega de amistad con Israel A raíz de eso A raíz de mi salida en público Empezó ya Bueno Las descalificaciones internas Que fueron subiendo de tono El linchamiento político Que fueron subiendo de tono Hasta llegar ya al esperpento Y al delirante De hace un mes darme un ultimátum O abandonaba la asociación O abandonaba el Venegá Yo en ese mismo momento Hace un mes Yo soy miembro de la dirección comarcal De aquí de Vigo Del Venegá Del bloque nacionalista galego Yo manifesté que excusaban darme ningún plazo Porque yo estaba En mi vida privada En una asociación Legal Que no tenía el Venegá Absolutamente ninguna potestad Para tomar decisiones Ni discursos En mi vida particular Y mucho más cuando Pues cuando hay personas Del Venegá Que manifiestan en público Que algunos de los referentes Nuestros Supuestamente Son la República Islámica De Irán O la Venezuela De Chávez Si ellos permiten Estas barbaridades Pues con mucho más motivo Yo tengo derecho A tener la opinión Y estar en la asociación Que considere Y el tema continuó Me dieron ese ultimátum A pesar de que yo De mis posiciones Y ayer en el Consello Comarcal Que trataba el tema Pues mantuvieron La propuesta de expulsión Pero pues una cuestión De estatutos De forma Como hay más Miembros de la asociación Que son militantes También del Venegá Y que son de toda Galicia De Santiago De Coruña De Lugo De Ourense De Pontevedra De Ligo De todas partes Esto sobrepasa A lo que es competencia De la comarca Entonces lo que ayer se acordó Es trasladar A la Dirección Nacional Al Consello Nacional del Venegá Que es el máximo organismo La petición de mi expulsión Es cuestión de aumento Alagaron el plazo Hasta que el Consello lo trate Y lo que sí acordaron Es expulsarme De los organismos De los que soy miembro En la comarca De la ejecutiva comarcal Yo era responsable De cultura y de lengua En la ejecutiva comarcal Del Venegá Y de eso Pues sí Ayer ya se decidió Que 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 es incompatible Según dicen ellos Apoyar al imperialismo Genocida De Israel Y estar en En órganos de dirección Y en el Venegá Así lo plantearon Pero esto es Completamente inquisitorial Esto que está usted diciendo Me parece Es casi Si no fuera Porque es real Es algo Parece una novela De Kafka Es que es verdad Mira A fuerza de repetir Todas las barbaridades Que escuché En cuatro horas Ayer de debate Que empezamos a las ocho y cuarto Y acabamos casi A la una de la mañana En anteriores El día anterior Hubo un consello local En la que una persona Un histórico Del Venegá Y también miembro De la asociación Se dio de baja allá Porque dijo Que independientemente De la resolución De todo esto Él no podía compartir Militancia Con 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 estos Talibanes O aprendices de talibanes Cuando repaso Todo lo que escuché Es realmente Increíble Si no fuera Que allí estaba Yo de testigo Pues es casi Efectivamente De Kafka Allí se me acusó De estar a sueldo Del Mossad Y no lo dijo Un Un Como Un Militante Normal Anónimo Lo dijo Una señora Diputada En el Parlamento De Madrid O la llafana De la Biblia Del Venegá Ella dijo Que yo estaba A sueldo Del Mossad Y lo reiteró Y que Y que No era casual El nacimiento De la asociación Que era parte De una estrategia Para Para hundir Al bloque La situación Delirante Y si repito Algunas de las afirmaciones Que se dijeron En esta reunión La de ayer Y en la anterior Probablemente son Espergunantes Espergunantes Yo creo que muchos De los que nos oyen Ya que no hemos tenido La oportunidad De hacer la entrevista Previamente Estarán interesados En saber Sobre La asociación Galega De amistad De amistad Con Israel Y quienes componéis Esta asociación Como bueno Tú mismo eres Del bloque Nacionalista Galego En particular De izquierda Nacionalista Quienes más Estáis En esa asociación Y cuáles son Vuestras Actividades Bueno Primero Reiterar Lo que ya dije En varias Muchas ocasiones Que la asociación Es apartidaria Por definición Como tiene que ser Independientemente De que Miembros de la directiva Y miembros de la asociación Seamos del BNG Del PP Del PSOE O de nada Incluso Algunos votan Otros no votan En la asociación Es apartidaria La asociación Tiene unos puntos Fundacionales Que compartimos todos Y a mayores Uno puede estar A favor De mayor intervención Del Estado Una cosa pública O a menores O ya son cuestiones Extra asociación La asociación Tiene varios puntos Uno es Pues combatir Lo que nosotros Entendemos La banalización Del holocausto Cuando no La negación Del mismo Es recuperar La secular Huella histórica Como parte De nuestra memoria Histórica Como gallegos De la presencia Judía en Galicia Que fueron siglos De presencia Y pensamos Que es parte De nuestra memoria Histórica Que debemos recuperar Entendemos que hay Una criminalización Una demonización De Israel Por defecto Y un acraticismo Con los palestinos Que no es Desde luego No es ajustado No es ajustado A la realidad Intendemos que En la medida De nuestras posibilidades Debemos aportar Información Para que El debate En la sociedad Sea lo más Lo más equilibrado posible En las medidas De nuestras posibilidades Entonces Entonces Para llevar a cabo Estos propósitos Pretendemos Tener una publicación En la que estamos Trabajando ya Que el nombre De la publicación Es De Compostela Jerusalén Que tratará De muchos temas Relacionados Con Israel Con Galicia Con el mundo judío En fin Y cuando esté Sí Sí, perdón Y entonces Esto es lo que ellos Dicen que es Trabajar para el Mossad Sí, sí Bueno Es que dijeron Tantas barbaridades Tantas barbaridades Que ya no Bueno Desde que No niegan Que haya algún judío Bueno Eso se dijo Son cosas Son realmente Si tengo Si esto lo tuviera grabado Y lo pudiera colgar De Youtube Casi de manual ¿No? Todo Una reunión de manual Del perfecto antisemita Sí Y duele más Cuando Bueno Yo le niego Le niego a estas personas El calificativo de izquierda Estos son Estalinistas Frustrados Y fracasados Que pretenden Imponer En el 2007 Esquemas De Antes de la caída Del muro de Berlín En la Rusia soviética ¿No? Yo creo que la izquierda Tiene que ser Y eso hablo particularmente Ya como Pedro Con el Valdez Tiene que ser Objetiva O lo más objetiva posible Tiene que ser científica Tiene que ser Estar dispuesta A modificar Lo que piensa De cualquier De cualquier cosa Y no Si no Guiarse por Propaganda O por los catecismos Y esta gente Pues Pues siguen ahí Anclados En el muro de Berlín Alguno ayer Me dijo A pregunta mía Le pregunté Si Que opinaba De Porque se definía Como prosoviético Y estamos en el 2007 Y ya no existe Y ya no existe la Unión Soviética Y es un cargo institucional Alto del BNK No estoy hablando De un militante De base Con poca formación Estoy hablando De un concejal En Vigo Que es uno De los principales De Galicia Y él me decía Que Le pregunté Por la invasión Rusa De Praga En la primavera Del 68 Y él dijo Que eso estaba bien hecho Y lo apoyaba Y lo seguía apoyando Con mentalidades así Como puedes imaginar El diálogo Es difícil Efectivamente Para mí también Efectivamente Tienes razón Dirás tú ¿Y por qué peleas Por estar ahí Compartiendo militares Con esta gente? No, claro Yo le iba a preguntar Es que no No sería más rentable Decir Bueno, vale Sí Todo es exacto Stalin era un gran tipo Quédense con Stalin Yo me voy a otro lugar Porque francamente Es Es que es espeluznante Esto Sí Hombre Porque yo me niego Que tomen una decisión Por mí ¿No? Yo ayer Cuando estaba peleando Con estos Yo pensaba Mira Pensar que tengo Tantas ganas De estar con ellos Como en la consulta De un dentista Sin anestesia Pues Es Es Realmente Si puede parecer Contra esto Pero me niego A que tomen una decisión Por mí Y más por un tema De que para mí Es de De un mínimo De decencia ¿No? Yo creo que La La bandera De Israel Hoy Para mí Representa Pues Pues la Decencia Luchar por la decencia Porque no es En absoluto Normal No es normal No hay justificación Objetiva posible A la Criminalización Malsana Malsana De Israel Y de todo lo relacionado Con Israel Entonces yo Si puedo dar la batalla Dentro Y tienen que Aguantarme Pues Sería desde luego Estoy dispuesto A aguantarlos Si con ello consigo Lo que Desde el 1 de diciembre Que nació la sección Esto fue una especie De efecto Salida del armario ¿No? Yo pensé que era el único En el PNK Que Pues que tenía Esta Esta visión De Del conflicto Y del Y no La sorpresa es que Somos muchos Y cada día más Ayer A raíz de todo esto Pues un Compañero que es concejal En una ciudad de Galicia Se puso en contacto conmigo Para darse data En la asociación Quiero decir Somos más Y cada día seremos más Es un fenómeno Eso De salir del armario ¿No? Bueno Entonces está Está sirviendo De alguna manera La repercusión Que esto tiene Está haciendo Tal vez Que más Dentro de tu partido O dentro del bloque Se exprese En ese sentido Y que finalmente Podáis estar Donde queréis estar Defendiendo vuestras ideas ¿No? Sí Sí Yo creo que esto Hay muchas personas Que por solidaridad O por comprensión O por Porque son demócratas De verdad Porque me están apoyando Tengo que decir también Que el partido En el que yo milito Dentro del bloque El bloque es un Es una coalición Es un frente ¿No? Se llama Es una coalición De diversos partidos El mayoritario O el que tiene el control Es la UPG Que es un partido Marxista Leninista De la historia Que son los que llevan La voz cantante En este En este Aferno Pero dentro Hay otros partidos Como el que yo estoy Es que es el nacionalista Que es un partido Socialista Socialdemócrata Y mi partido Tuvimos una reunión Extraordinaria La semana pasada Independientemente De la opinión Y la valoración Que tenga cada uno Sobre el conflicto Hay miembros De la dirección De mi partido Que también están En la asociación Bastantes Pero independientemente De eso Por una cuestión De mínimos democráticos Me apoyan Hasta el final Hasta incluso Los tribunales ordinarios Si es necesario Si el despropósito Se consuma Tengo el respaldo Y de la asociación Hoy emitimos Un comunicado Como asociación Y desde luego Esto es una violación Ya no de los derechos Internos Como militante Del Venegar Sino incluso De los derechos Constitucionales Y a mi lo que Me sorprende De todo esto Es que al fin y al cabo Me imagino El Venegar Los debates internos Que hay Deben de ser más De cara A mejorar La vida en Galicia Los ayuntamientos Un debate Un poco más Interno A mi me sorprende El grado de contaminación Que el tema de Israel Hasta en esas circunstancias Sea esencial Y esté haciéndole Pasar a usted Por un trago Tan amargo ¿No? Pues sí La verdad es que Ni más Estamos a dos meses En las elecciones municipales Debían de estar concentrados En preparar las elecciones Pero no Ellos Por la Aunque pueda tener Un coste electoral El conflicto Pues están dispuestos A asumirlo Con tal de guardar Las esencias ¿No? Efectivamente Yo creo que Y pensamos que El Venegar Está gobernando En coalición Como el PSOE En la Ciudad de Galicia Que no es una fuerza Extra parlamentaria Marginal Es una fuerza Que está gobernando Que tiene alcaldías Importantes Como la de Pontevedra Como el Santiago En fin Y que estén En una situación Tan Tan Importante Para cualquier partido O es un proceso proletoral En Planteando Batallas De este tipo Es realmente Es delirante Es un despropósito Si no fuera que Eso es algo que todos Tenemos observado Las personas más sensatas Con las que uno Puede tener A veces Conversaciones A lo mejor Menos del Madrid O del Barcelona O de cualquier cosa Cuando tocan El tema de Israel Saltan como Posesos Y pierden La compostura Bueno Yo tengo Cantidad de correos Amenazantes Y insultantes De gente Que aparentemente Son personas normales ¿No? Efectivamente Esto es que esto es una Yo creo que es una patología Ya en muchos casos Bueno pues Señor Gómez Valadez Muchísimas gracias Nuestros micros Sobra decirle Que son suyos Para lo que quiera Estaremos muy al tanto Estaremos siguiendo esto Desde cerca Porque desde luego Que es completamente Cafiano Y denunciable Y desde luego Le deseamos toda la suerte Y le agradecemos además La coherencia Y el mantenerse fiel A unos principios Reales Y de verdad Es socialismo real La enhorabuena Por el tesón Y por el aguante Y bueno Por defender Defender lo que Lo que cree Y en lo que piensa Así que Sí También me sumo A esa Bueno A ese saludo Solidario Desde aquí Desde Radio Sefarad Y mucha suerte Muchas gracias A vosotros Y Y os mantendré informados De lo que vaya De lo que vaya sucediendo Lo dicho Pues suerte Muchas gracias A todos ustedes también Por su atención Y hasta otro de actualidad Y hasta otro de actualidad Y hasta otro de actualidad ¡Suscríbete!